Y al ingresar en estos sectores uno tiene que cumplir con todas las normas de higiene, de seguridad que esta empresa está trabajando y mucho para cumplir con las normas necesarias que exige el crecimiento también y la destacada presencia en los mercados internacionales. Ahora los invito a viajar a Italia, a la zona del Piamonte. Daniel Petravici estuvo allí junto a la localidad de Arluno, que tiene un hermanamiento con San Justo, provincia de Santa Fe, y compartimos este material. San Justo Nel 2003 ero assessore alla cultura del comune di Arluno con sindaco Maurizio Salvati y se presentó a que los días, me recuerdo benísimo, el doctor Rubén Oliva, el médico de la Selección Argentina. El doctor, muy conocido a Milano y aquí a Arluno, nos propone un hermanamiento con una ciudad de Argentina. El desiderio del Dr. Oliva era de encontrar una ciudad de la Selección Argentina para establecerse la ciudad de San Justo, visto que tantísimos eran en piemonteses arribados a San Justo. Mi recuerdo que fui chiamado dall'allora sindaco Maurizio Salvati, que me propuse con el doctor Oliva este hermanamiento. All'inizio ero sicuramente un po' scettico e dicevo, ma chi verrá en Argentina para hacer un hermanamiento? No, 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 no. Pero pensando, ecco, ho voluto lanciare di prima persona questa sfida, questa scommessa, perché mi innamorai subito del discorso che portava questo hermanamiento. Era un rivalutare il sacrificio di tanti italiani che allora partivano per l'Argentina cercando la terra promessa, cercando un futuro migliore. Era una sfida questa che non potevo abbandonare, sicuramente, perché tanti italiani con il loro sacrificio mi chiedevano questo, ecco, portare un po' di patria, un po' d'Italia in Argentina, tra questa gente, tra questi popoli così ancora innamorati dell'Italia. Questo contatto tra il dottor Oliva con il sindaco di Arluno, che poi si è ovviamente con Luis Silosa, è il motivo disparatore di questa relazione che stiamo tenendo da l'anno 2006. Dopo, comezano i contatti, già Luis Silosa, sindaco di Arluno, e che ha parlato, intendente di San Justo, eleviamo le ordnazioni respecti a gli consegni municipali, si aprobarono le ordnazioni ambi le ordnazioni. E possiamo dire che il momento cúmine di questo, che non ha avuto a vero nel mese di abril del anno 2006, quando abbiamo la presenza fisica di Luis Silosa in la città di San Justo, con un contingente di più di 50 arlunesi che viene a effettivizzare con la presenza fisica, come lo diciamo, in la città di San Justo. E, beh, allora comienza lo che è il hermanamento San Justo-Arluno, Arluno-San Justo, con la firma di le atti respectivi in la sede del Club Colombo in l'Argentina, in San Justo. Luego facciamo lo mismo en el 2007, donde, bueno, en el mes de septiembre del 2007 se lleva a cabo la firma de la ordenanza y del convenio en Arluno, donde, bueno, fuimos más de 70 sanjustinos a ese encuentro, donde, obviamente, también comidas típicas, reuniones con empresarios, recorrida a los espacios culturales. Arluno è una piccola località molto piccata a Milano, recorrida a por Milano. Pero hubo también un elemento muy importante y muy llamativo, curioso, gracioso y muy agradable. El día de la firma del hermanamiento en Arluno, que fue en el patio del municipio de Arluno, dijo Luis Gilosa, el sindaco de ese momento, va a haber una sorpresa. La sorpresa se dio porque este hermanamiento fue rubricado por el Pupi Zanetti, un jugador de fútbol del Milan, un referente de ese, del Inter, perdón, un referente de ese club, que nos acompañó como argentinos en la firma del hermanamiento. Soy Moreno Agolli, sindaco del comune de Arluno, de lo pasado mes de mayo, mayo 2014. Soy el sindaco que sigue el momento del gemellaje que fue comenzado, firmado, siglado, del precedente sindaco, Luis Gilosa, que los San Giustino han conocido muy bien, gracias a tantos viajes que se han estado llevando entre Arluno y San Giusto, entre los ciudadanos de Arluno y los ciudadanos de San Giusto. Soy contento y honorado de seguir este gemellaje. El gemellaje fue un encuentro entre pueblos, un encuentro que fue nacido con la base de una memoria, de una historia común, la historia de la inmigración, que ha llevado muchos italianos a venir en Argentina y a fundar las ciudades y a que las ciudades y a que las ciudades se han nacido historias, una cultura y una tradición. El gemellato fue un hecho oficializado del comune de Arluno con un acto uficiente del Consiglio Comunale a fine 2005, en novembre del 2005. Mientras después, el acto uficiente de ratificación, la sigla de este encuentro, de este gemellaje, fue un hecho oficializado del sindaco Rodrigo Borla de San Giusto y del sindaco Luigi Losa de Arluno, el 25 aprile 2006, a San Giusto. Y la data es muy significativa. El 25 aprile, en la historia de la República Italiana, el momento de la fin de la Segunda Guerra Mundial, el momento de una liberación. Es como si de allí fuese nata una nueva Italia. Y es bello que el 25 aprile de cualquier año fa haya nacido un momento nuevo, el momento en el que Arluno y San Giusto han cominciado a conocerse a fondo. El hermanamiento es un hecho que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Yo diría que desde los años 90, 91, comienza toda una tarea, un movimiento a través de muchos italianos que estaban en nuestra ciudad. Eso fue generando un trabajo que culmina con la llegada de gente de Italia, con un hermanamiento plasmado a través de ordenanzas y que permitió a la ciudad tener un encuentro mucho más cercano a ciudadanos de Italia. Lo que uno puede valorar en el día de hoy y viéndolo un poquito a la distancia es que cada vez se afirma más este hermanamiento y que permite tener un análisis mucho más profundo de cómo viven aquellos ciudadanos y estos ciudadanos que a través de charlas, de encuentros, podemos decir que son similares un poco las tendencias de la forma de vida y de pensar.